... ...conocemos la campaña agüita con el plástico en Lanzarote... ...el lagarto gigante de la Gomera, una especie en peligro de extinción... ...investigación de la biología molecular en Canarias... ...el Roque de los Muchachos, referente mundial para la ciencia y la investigación... ...el Cabildo de Lanzarote, conciencia sobre el peligro de los residuos plásticos... ...los residuos de envases plásticos generan importantes daños al medio ambiente... ...a pesar de que son muy fáciles de producir, tardan mucho tiempo en degradarse... ...una botella de plástico tarda 10 años, un envase de yogur 50... ...y unos cubiertos de plástico no desaparecen hasta pasados mil años... ...todo esto provoca problemas por el almacenamiento masivo de estos residuos... ...que en un porcentaje muy alto acaban en el mar... ...las corrientes marinas empujan muchos de estos envases hacia Canarias... ...en Lanzarote se puede comprobar especialmente en la playa de Famara... ...desde el Cabildo Insular a través de la oficina de la Reserva de la Biosfera... ...han impulsado desde hace varios años la campaña Agüita con el Plástico... ...para sensibilizar y educar a los vecinos sobre este importante problema. Agüita con el Plástico, agüita una palabra muy canaria que significa cuidado... ...cuidado con los plásticos, los plásticos son unos materiales con dos caras... ...una cara amable que es la que todos conocemos... ...una cara que nos facilita muchísimo en nuestras vidas... ...pero una cara oscura, una cara muy perversa, muy peligrosa, muy dañina. Más de 300 millones de toneladas de plástico son producidas al año... ...y eso se queda aquí en el medio, se queda bajo nuestros pies... ...en la arena que estoy pisando y sobre todo se queda en el mar... ...entonces Agüita con el Plástico trata de eso, de difundir, de hacer visible este problema... ...y también estudiar la dinámica del plástico, que pasa una vez que hemos consumido plástico... ...que ya hemos tirado nuestra botella después de haber bebido agua... ...pues llega aquí y lo encontramos en forma de pequeños fragmentos de microplástico... ...que es increíble como se confunden con la arena... ...y que solo pueden ser diferenciadas a través del color... ...porque muchas veces a simple vista no podemos verla". El plástico que flota a la deriva en el océano... ...causa importantes daños a la fauna marina... ...animales como los cetáceos lo confunden con comida... ...y estos residuos acaban bloqueando su aparato digestivo causándoles la muerte... ...un tercio de las tortugas marinas... ...también mueren por la ingestión de plásticos o quedan atrapadas en mallas. La realidad es que esa inmensa cantidad de plásticos flotando... ...está afectando de manera muy grave a multitud de especies... ...tortugas que comen directamente plástico... ...tortugas que quedan enredadas en malladas con basura plástica... ...grandes cetáceos, focas, aves marinas, infinidad de especies... ...en torno a 300, entre 375 y 400 especies diferentes... ...se están viendo afectadas directamente hoy en día por los plásticos. Paseando por la playa de Famara podemos encontrar a simple vista... ...muchísimos microfragmentos de plástico arrojados por el mar... ...estos fragmentos son potencialmente tóxicos para el medio ambiente. Hoy nos encontramos en la playa de Famara y sin poder evitarlo... ...vamos a caminar, vamos a deambular rodeados de plástico... ...eso afecta a nuestra economía... ...afecta a nuestro motor económico en Canarias... ...que por ejemplo es el turismo... ...y por supuesto da pie a preguntarnos... ...qué sucede con la fauna que habita en estos espacios naturales... ...como por ejemplo el océano Atlántico. El problema del plástico reside en que no puede ser biodegradado... ...una vez que lo hemos producido se va a quedar en el planeta Tierra... ...pues para siempre ¿no? Entonces ¿qué pasa? Que desaparece nuestra vista porque se va fragmentando... ...la erosión, las corrientes van fragmentando... ...en trocitos más pequeñitos que se incorporan a la cadena trófica... ...ya hay muestras, estudios científicos... ...en los que podemos comprobar que el zooplacton... ...ya está adquiriendo este tipo de materiales... ...el pez grande se come al pequeño y nosotros nos comemos al pez grande... ...entonces ya está más que demostrado de que nosotros mismos... ...también tenemos plástico en nuestro interior... ...plástico que contiene contaminantes químicos como bifenola... ...que nos afecta gravemente en nuestro sistema endocrino... ...y se ve, ya se sabe que está relacionado con enfermedades tan graves... ...como el cáncer". Es muy difícil saber de dónde proceden estos plásticos. Sobre todo el Lanzarote procede de las corrientes marinas... ...que vienen desde el norte... ...Famara es una de las playas más afectadas por estas corrientes... ...y es por eso que la presencia de plástico aquí... ...se hace más importante... ...pero viene de lo que vierten los barcos en el mar... ...de lo que traen del norte de Europa las corrientes... ...de lo que nosotros como ciudadanos... ...nos gestionamos de la manera más adecuada. En el proyecto Agüita con el Plástico... ...impulsado por el Cabildo de Lanzarote... ...participan técnicos, científicos, estudiantes y voluntarios anónimos... ...preocupados por este grave problema... ...y que buscan alternativas... ...periódicamente se realizan charlas formativas... ...dirigidas a alumnos, trabajadores del sector turístico... ...y pescadores o asociaciones de vecinos entre otros. El contenido de estas charlas trata de educar a los más jóvenes... ...niños de colegios, institutos, universitarios... ...sobre el peligro que supone el uso desenfrenado... ...que hacemos de los plásticos en la actualidad. Es un problema grave que no solo está en Lanzarote... ...sino en todo el mundo... ...que el plástico está omnipresente... ...y que prácticamente es invisible para nosotros... ...como podemos ver como en actuaciones como esta hoy... ...que la gente pasa a su lado, lo pisa, lo mueve... ...y es invisible, es un problema que no... ...que no causa ningún efecto en nosotros... ...entonces pues queremos hacer llegar esto... ...lo que ocurre con este tipo de materiales... ...que no se biodegrada, que es contaminante... ...tanto para el medio ambiente como para nuestra salud... ...y nada, darles un toquecito a todas esas personas... ...que se animen a reducir su consumo de plástico... ...que no compren bolsas de plástico... ...que se compren una cantimplora de acero inoxidable... ...isolviendo las botellas de plástico... ...que no utilicen cubiertos de un solo uso... ...y bueno, esas pequeñas cosas que hacen grandes cambios". El plástico va a seguir presente en nuestras vidas... ...solo la concienciación ciudadana... ...permitirá acabar con este grave problema... ...y sobre todo, el correcto reciclaje de los envases... ...si van al contenedor amarillo... ...nunca llegarán al mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lagarto gigante de la Gomera... ...un fósil viviente. Viajamos a Valle Gran Rey... ...para visitar el centro de recuperación... ...del lagarto gigante de la Gomera... ...dependiente del área de medio ambiente del Cabildo Insular... ...a este lagarto, que puede medir hasta 80 centímetros de largo... ...se le consideraba extinto desde el siglo XIX... ...hasta que a finales de la década de los 90... ...se encontró un ejemplar vivo... ...que abrió la puerta a la esperanza... ...de poder conservar la especie. Fue redescubierta en el año 99... ...especie considerada en peligro de extinción... ...había muy pocos ejemplares... ...y bueno, se hicieron programas... ...un programa de recuperación especial... ...para sacarla adelante... ...y bueno, con el paso del tiempo... ...en la actualidad tenemos el orden de 400 ejemplares... ...alrededor de 400 ejemplares". La rareza de esta especie de lagarto gigante... ...unida a sus hábitos cautelosos y esquivos... ...hicieron que pasara desapercibido durante décadas... ...también contribuyó a su aislamiento... ...el difícil acceso a su hábitat... ...viven en las escarpadas laderas del risco de la América. Los mayores efectivos de la población... ...están precisamente en la parte alta de... ...en la parte central... ...más o menos del risco de la América... ...está conocida ahí... ...no ha sido encontrada en ningún otro lugar de la isla". Muy cerca de su hábitat natural... ...los acantilados de la América... ...en Valle Gran Rey... ...el Cabildo de la Gomera... ...construyó este lagartario... ...para mediante la reproducción en cautividad... ...contribuir a aumentar el número de ejemplares... ...del lagarto gigante de la Gomera. A partir de los cuatro años... ...ya el lagarto es un ejemplar adulto... ...que puede reproducirse con normalidad... ...pero nosotros tenemos casos de hembras... ...que a partir de los tres años... ...ya han quedado preñadas... ...las hembras una vez están preñadas... ...pasan aquí... ...a unos receptáculos individuales... ...una vez depositan los huevos... ...esos huevos son... ...puestos en... ...en incubadora... ...y están aproximadamente... ...50 o 60 días... ...los 50 o 60 días... ...empiezan a eclosionar... ...o sea... ...empiezan a salir... ...los lagartos... ...una vez salen... ...esos lagartos se tiran aquí... ...en estos terrarios... ...que son... ...los terrarios de cría... ...los terrarios que tenemos aquí detrás... ...y aquí se van poniendo... ...los ejemplares que van saliendo... ...de cada camada... ...y de cada hembra... ...se anota el número de chip de la hembra... ...la fecha de nacimiento... ...etcétera... ...estos ejemplares... ...se mantienen... ...con alimentación... ...artificial... ...con luces... ...para... ...tener calor... ...etcétera... ...y están aquí durante un año... ...hasta el año siguiente... ...en que viene la nueva remesa de hembras... ...con huevos... ...y en ese momento... ...son sacados hacia afuera... ...hacia los terrarios de... ...juveniles... ...la puesta de huevos por hembra... ...suele ser de... ...una media de... ...cinco o seis... ...aunque hay hembras que ponen hasta... ...diez... ...y otras que ponen... ...tres o cuatro solamente... ...el lagarto gigante de la Gomera... ...se diferencia con facilidad... ...de cualquier otro lagarto de las islas... ...por el intenso blanco... ...que cubre su cuello y el pecho... ...cuando un bicho goza de buena salud... ...la cola tiene que estar... ...entera, completa... ...son ejemplares que pueden llegar a medir... ...de 45 a 50 centímetros... ...el lagarto de Gran Canaria... ...se distingue de este... ...que es... ...amarillo por aquí debajo... ...por la... ...por el cuello... ...el del hierro es negro... ...con pintas amarillas... ...los lagartos en el terrario... ...básicamente se alimentan de... ...levedera, alfalfa, grillos... ...semillas de balo... ...esto es una hembra... ...del garto gigante de la Gomera... ...la diferencia del macho... ...que la cabeza es más pequeña... ...y el cuerpo también es más pequeño". Desde que se descubrió la especie... ...hace 15 años... ...se han producido... ...450 nacimientos en cautividad... ...estos ejemplares... ...luego son liberados en la naturaleza... ...para que crezcan... ...y se reproduzcan en su medio natural... ...para poder liberarlos... ...se necesitan... ...escaladores... ...que trepan por esta pared... ...casi vertical... ...y dejan a los lagartos en su hábitat. Desde que tenemos 400 ejemplares... ...soltamos... ...100, ciento y pico... ...que es lo que prevemos... ...que van a nacer... ...en el año... ...en el año siguiente... ...el año pasado... ...se hizo una primera suelta... ...de 136... ...ejemplares en el medio natural... ...estamos... ...haciendo el seguimiento... ...la actualidad... ...a ver... ...cómo está la población... ...y para el próximo año... ...tenemos prevista... ...otra suelta... ...de 150 ejemplares". El proyecto de recuperación... ...del lagarto gigante de la Gomera... ...incluye otras acciones... ...como la protección... ...del risco del América... ...y su entorno... ...la investigación científica... ...de esta especie... ...y la educación ambiental... ...en la población... ...para que conozcan... ...y protejan estos reptiles... ...que se encuentran... ...en claro peligro de extinción... ...con el redescubrimiento... ...del lagarto gigante de la Gomera... ...cuando se creía perdido... ...la naturaleza... ...nos ha brindado... ...la posibilidad... ...de volver a escribir... ...la historia natural... ...de nuestras islas... ...una oportunidad... ...que raramente... ...se volverá a repetir... ...y que debemos aprovechar... ...¿has diseñado una aplicación... ...para dispositivos móviles... ...o un videojuego... ...que te gustaría dar a conocer... ...en Canarias 2.0... ...apoyamos a los nuevos talentos... ...envíanos un correo... ...a info... ...arroba canarias2.0.com... ...o contacta con nosotros... ...a través de nuestras redes sociales... ...CA Electrónica... ...tu tienda de mundo 3D... ...y robótica tipo Arduino... ...patrocina este programa... ...Francisco Javier Rodríguez... ...investigador canario... ...en el Hospital Doctor Negrín... ...Francisco Javier Rodríguez Esparragón... ...es un investigador canario... ...su ámbito de estudio... ...se centra en enfermedades... ...que afectan al corazón... ...y los riñones... ...actualmente es el coordinador... ...de la unidad de investigación... ...del Hospital Universitario... ...Dr. Negrín de Gran Canaria. Trabajamos fundamentalmente... ...en enfermedades cardiovasculares... ...y en enfermedades renales... ...existe otro grupo de trabajo... ...en líneas de investigación... ...relacionadas con trasplantes... ...líneas de cirugía experimental... ...y también existen... ...grupos trabajando... ...en enfermedades respiratorias... ...todas estas enfermedades... ...¿por qué las trabajamos?... ...pues porque son... ...especialmente prevalentes... ...en Canarias... ...¿qué significa esto... ...especialmente prevalentes?... ...pues que su frecuencia... ...el número de casos que se dan... ...es un poquito mayor... ...que la que se da... ...en otras... ...en otras comunidades autónomas... ...aunque participa... ...en líneas clínicas... ...su investigación... ...se centra más... ...en la vertiente molecular... ...tanto en el diagnóstico... ...molecular... ...como en... ...el desarrollo de... ...tests genéticos... ...que nos permitan evaluar... ...cómo va a evolucionar... ...un paciente... ...es decir... ...si va a evolucionar mejor o peor... ...en función de determinados... ...genes... ...o de distintas parientes... ...dentro de esos genes... ...hace unos cuantos años... ...se hablaba de que uno heredaba... ...eh... ...factores de riesgo... ...o genes... ...que... ...nos van a... ...a llevar hacia una determinada enfermedad... ...había otra... ...otra gente... ...otros grupos... ...que pensaban simplemente... ...estoy hablando de hace ya bastante tiempo... ...que... ...solo el medio ambiente... ...interactuando sobre determinados genes... ...son los responsables... ...del desarrollo de las enfermedades... ...hoy sabemos que las dos cosas están... ...relacionadas... ...pero relacionadas... ...a múltiples niveles... ...es decir... ...uno hereda a veces... ...una determinada susceptibilidad... ...a desarrollar enfermedades... ...pero es verdad que el medio ambiente... ...es determinante... ...en que se expresen o no esos genes... ...¿qué significa eso?... ...eso significa que... ...cuando hablamos del medio ambiente... ...estamos hablando de... ...básicamente... ...lo que comemos... ...eh... ...el deporte que estamos... ...que realizamos... ...o no realizamos... ...en fin... ...eh... ...todos esos factores... ...que van a determinar... ...que en realidad se expresen o no se expresen... ...de determinados genes... ...los avances logrados por los investigadores... ...en el estudio de las enfermedades... ...cardiovasculares y renales... ...además de beneficiar a los pacientes... ...permiten un importante ahorro... ...a la sanidad pública... ...enfermedades cardiovasculares... ...no es que seamos una... ...comunidad con una especial alta prevalencia... ...si la hay de... ...los factores de riesgo asociados... ...esto significa que... ...la hipertensión arterial... ...la obesidad... ...y la diabetes... ...son a su vez... ...factores de riesgo... ...para enfermedades cardiovasculares... ...y sí que existe... ...una mayor frecuencia... ...eh... ...con respecto a otras comunidades autónomas... ...no... ...y pasa lo mismo... ...con la enfermedad renal... ...entre otras cosas... ...porque casi los mismos factores de riesgo... ...hipertensión... ...diabetes... ...eh... ...también contribuyen al desarrollo... ...de las enfermedades renales... ...Francisco Javier... ...lamenta los recortes... ...que ha sufrido la investigación... ...desde el inicio de la crisis... ...la financiación de la investigación... ...ha sido de lo que... ...más se ha tocado... ...en los últimos años... ...no... ...se nota... ...fundamentalmente... ...a dos niveles... ...no... ...uno es... ...recursos humanos... ...que hemos perdido... ...un montón de gente... ...que nos llevaba una mano... ...que nos estaba ayudando... ...a través de becas... ...de contratos... ...de investigación... ...esto se ha resentido... ...que ya estaba... ...ya era difícil... ...ya era... ...un sacrificio personal importante... ...se ha resentido muchísimo... ...nosotros... ...dependemos... ...de... ...de concurrencia competitiva... ...con el resto del país... ...el problema está en que... ...para solicitar fondos... ...me refiero... ...el problema está en que... ...esa concurrencia competitiva... ...en estos momentos... ...es que está tan difícil... ...que no hay donde concurrir... ...entonces... ...la cosa se ha puesto... ...un poco complicada... ...¿no?... ...¿cómo sobrevivimos?... ...sobrevivimos porque... ...trabajamos un montón... ...trabajamos en un montón de áreas... ...y siempre hay gente interesada... ...desde... ...clínicos... ...que a su vez... ...buscan pequeños recursos... ...donde sean... ...hasta nosotros... ...a través de casas comerciales... ...a través de distintas... ...eh... ...fuentes de financiación privadas... ...para este investigador canario... ...es importante divulgar... ...los logros científicos... ...que se van alcanzando... ...y recuerda que... ...aunque el proceso es lento... ...los beneficios finales... ...son cuantiosos... ...uno quiere contárselo a todo el mundo... ...en realidad... ...lo que está haciendo... ...porque es importante... ...porque contribuye al bienestar... ...de la gente... ...y porque permite... ...una mayor calidad de vida... ...esos son hechos demostrados... ...entonces... ...es importante... ...que las autoridades... ...pues se den cuenta... ...de que bueno... ...que hay que seguir contribuyendo... ...pues a financiar... ...la investigación... ...en concreto... ...la investigación... ...en salud... ...el Cabildo de la Palma... ...potencia la astronomía en la isla... ...el proyecto Antares del Cabildo de la Palma... ...incluye distintas líneas de trabajo... ...para promover un cambio social y económico... ...en la isla... ...basado en el conocimiento... ...la ciencia y las nuevas tecnologías... ...el Roque de los Muchachos... ...es una de las principales apuestas... ...en este observatorio astronómico... ...trabajan algunos... ...de los mejores astrofísicos del mundo... ...como la italiana Gloria Andreuzzi... ...nuestra jornada empieza... ...como a las 4 de la tarde... ...cuando... ...empezamos a... ...a levantar todos los instrumentos... ...a mirar que todo vaya bien... ...y esto... ...prácticamente... ...normalmente nos lleva... ...si no hay ningún problema... ...como dos o tres horitas... ...eso depende también... ...del número de instrumentos... ...que vamos a utilizar... ...durante la noche... ...del tipo de observaciones... ...que están previstas... ...por la noche... ...las observaciones... ...empezan con la puesta del sol... ...bueno... ...un poquito más tarde... ...que la puesta del sol... ...y acaban... ...con la... ...cuando el sol se pone... ...cuando el sol sube... ...por la mañana... ...durante la noche... ...como mínimo... ...somos dos personas... ...en trabajar... ...un astronomo... ...y un operador... ...del telescopio... ...el operador... ...se ocupa de... ...de mover el telescopio... ...apuntar las estrellas... ...y todo lo que está... ...conectado con los movimientos... ...del telescopio... ...y el astrónomo... ...se ocupa de... ...hacer las observaciones... ...y de utilizar los instrumentos... ...el Observatorio del Roque de los Muchachos... ...alberga importantes... ...proyectos de países... ...como Inglaterra... ...Suiza... ...o Estados Unidos... ...Italia tiene instalado... ...en La Palma... ...uno de sus telescopios... ...más potentes... ...el Galileo. TNG... ...es la sigla... ...de nuestro telescopio... ...Telescopio Nacional Galileo... ...este telescopio... ...está dedicado... ...al... ...primer astrónomo... ...Galileo Galilei... ...italiano... ...y por eso estamos... ...en el telescopio italiano... ...este es el... ...telescopio... ...propriamente dicho... ...el espejo principal... ...3.5 metros de ancho... ...recoge la luz... ...y la concentra... ...la envía al otro espejo arriba... ...y después la envía... ...a las cámaras al lado... ...donde están los instrumentos... ...y allí sí... ...se... ...graban las imágenes... ...y se empieza el proceso de... ...transmisión de datos... ...en los últimos años... ...estamos... ...bien especializados... ...en un tipo de... ...caracterización y búsqueda... ...de planetas alrededor... ...de otras estrellas... ...tenemos... ...dos nuevos instrumentos... ...espectrógrafos... ...que son capaces de medir... ...la composición de otras... ...estrellas y planetas... ...y medir su velocidad... ...con esto... ...nosotros somos... ...en condiciones de... ...entender si es un planeta... ...de rocas... ...o de gas... ...y lo que estamos buscando... ...es... ...estamos buscando todos... ...una nueva tierra... ...entonces... ...planetas que tienen... ...la misma composición... ...de nuestro planeta... ...en unos... ...10 años... ...estaremos en condiciones de... ...seguro... ...encontrar un planeta... ...muy similar al nuestro... ...y quizás... ...mirar algunas huellas... ...de... ...algún tipo de vida en ellas... ...los instrumentos... ...y telescopios que se usan... ...en este observatorio... ...tienen una gran precisión... ...los instrumentos que tenemos... ...son en condiciones de... ...por ejemplo... ...medir... ...velocidades muy bajas... ...como de un metro por segundo... ...que es la velocidad... ...con que... ...cualquier persona... ...camina por la calle... ...entonces lo que... ...medimos ahora es... ...una persona... ...que se mueve... ...en una calle... ...a... ...quinientos... ...mil años luces... ...y... ...más... ...afinado es el instrumento... ...más es posible que... ...encontramos planetas... ...pequeños... ...como la Tierra... ...y estamos en ese camino... ...buen camino... ...ya... ...el año pasado... ...encontramos... ...un planeta... ...mismas dimensiones... ...misma... ...masa de nuestro planeta... ...pero... ...demasiado caliente... ...imposible la vida". El material es muy delicado... ...supone una gran inversión... ...y se deben extremar... ...todas las precauciones... ...el astrofísico... ...cuenta con un preciso sistema... ...de alertas meteorológicas. Todos los telescopios de Roque... ...de los muchachos... ...incluso nosotros... ...tenemos unos... ...bueno... ...unos cuantos... ...alerta... ...para humedad... ...viento... ...si llega nube... ...o lo que sea... ...porque... ...el telescopio... ...los instrumentos... ...pueden tener problemas... ...si entra... ...si empieza a llover... ...por ejemplo... ...sobre el espejo... ...o si entra... ...aire... ...humedad... ...porque... ...el agua se condensa... ...sobre el espejo... ...o dentro de los instrumentos... ...entonces se van a estropear... ...y tenemos unos límites... ...cuando el viento... ...supera por ejemplo... ...los 15 metros por segundo... ...tenemos que cerrar... ...rápidamente la cúpula... ...porque si no... ...el telescopio... ...va a tener problemas... ...además... ...cuando la humedad... ...supera el 90%... ...hay que cerrar... ...y todo esto... ...lo hacemos aquí... ...rápidamente... ...los astrónomos de La Palma... ...realizaron un gran descubrimiento... ...que no esperaban... ...y que supone... ...un hito para la ciencia... ...en una de estas... ...búsquedas... ...medidas de exoplanetas... ...por ejemplo... ...estamos estudiando... ...una estrella... ...que sabíamos... ...tenía un planeta... ...para... ...medir mejor... ...su masa... ...y dimensiones... ...y... ...una noche... ...nos equivocamos... ...de estrella... ...nos miramos... ...de al lado... ...que son dos estrellas... ...que están... ...en órbita... ...una alrededor de la otra... ...y... ...como que no... ...también la otra... ...estaba... ...contiene su planeta... ...entonces... ...en ese momento... ...sin... ...por causa de un equívoco... ...encontramos... ...el primer sistema... ...con doble estrella... ...y cada una con su planeta... ...con su... ...sistema solar... ...la astronomía es así... ...un poco... ...serendipity... ...en inglés... ...vamos buscando una cosa... ...y encontramos otra... ...en el observatorio... ...del Roque de los Muchachos... ...también se investigan... ...los asteroides... ...sobre todo aquellos... ...que podrían colisionar... ...contra la Tierra... ...estaremos estudiando... ...en este mes... ...un planeta... ...un asteroide doble... ...que se llama Didymos... ...para caracterizarlo mejor... ...en vista de una... ...muy... ...en el futuro... ...pocos años... ...una misión espacial... ...que por primera vez... ...intentará... ...modificar la órbita... ...de un pequeño asteroide... ...en el... ...en el intento... ...de verificar... ...la posibilidad... ...de los seres humanos... ...de salvarse... ...de un posible choque". La labor de los científicos... ...del Roque de los Muchachos... ...es silenciosa... ...los ciudadanos... ...muchas veces desconocen... ...cuál es su trabajo... ...que es fundamental... ...para el futuro. El trabajo... ...el labor... ...de los astrónomos... ...parece... ...muy lejos de todo... ...de hecho... ...lo que estamos haciendo... ...es construir... ...los primeros ladrillos... ...de algo... ...que en futuro... ...será... ...importante para todos. Keplero... ...que hace siglos... ...había estudiado... ...órbitas... ...que eran... ...muy teóricas... ...y ahora... ...con esta misma ley... ...de Keplero... ...estamos en condiciones... ...de... ...ir a la luna... ...poner satélites... ...que prevén... ...la meteorología... ...que nos permite... ...recomunicar... ...vía satélite... ...cortar... ...este tipo de investigación... ...ahora... ...significa... ...cortar el futuro... ...de nuestras... ...futuras generaciones". La Palma... ...es un referente mundial... ...para la astronomía... ...el observatorio... ...es conocido... ...por todos los científicos... ...que estudian... ...el universo... ...que nos rodea... ...el Roque de los Muchachos... ...además... ...podría albergar... ...a finales de este año... ...la red de telescopios Cherenkov... ...lo que lo convertiría... ...en el observatorio... ...de rayos gamma... ...más grande del mundo... ...en el que participarían... ...científicos... ...de 29 países. Interesante es... ...la existencia... ...de todo este conjunto de telescopios... ...en esta isla... ...es un... ...un recurso... ...que... ...todos los... ...palmeros... ...y todos los que viven... ...en esta isla... ...deberían poder aprovechar... ...para aprender cosas nuevas... ...pero también como oportunidad... ...de profesiones futuras... ...y de abertura... ...al mundo... ...y en este caso... ...al interuniverso... ...deberíamos ser todos... ...juntos... ...contentos de trabajar... ...y colaborar... ...para que todos aprovechen... ...de una existencia... ...de un centro de investigación... ...tan avanzado... ...en el mundo... ...seguro. 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 ...ultras redes sociales...